Este oso encontró algo muy interesante. Ahora con su patita en la boca. No intenten hacer esto en casa. Este oso pensó que era una tirolesa. ¡Oh Dios mío! ¡Eso es increíble! Esta mamá oso encontró comida. Es un comedero de pájaros. Y piensa ir por él. ¡Ahora sí! ¡A comer! Sus cachorros se acercan a disfrutar el banquete de semillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!